Cristo está en este lugar para libertar, para sanar Cristo está en este lugar porque la unión te quiere dar ya llegó aquí el poder de Dios para cambiar ya llegó aquí el poder de Dios para libertar ya llegó aquí el poder de Dios que quiere cambiar tu corazón y hacerte feliz porque Jesucristo es el Señor es el Señor Cristo está en este lugar para libertar, para sanar Cristo está en este lugar porque la unión te quiere dar ya llegó aquí el poder de Dios para cambiar ya llegó aquí el poder de Dios para libertar ya llegó aquí el poder de Dios que quiere cambiar tu corazón y hacerte feliz porque Jesucristo es el Señor es el Señor Cristo está en este lugar para libertar, para sanar para libertar, para sanar Cristo está en este lugar porque la unión te quiere dar ya llegó aquí el poder de Dios el poder de Dios para cambiar ya llegó aquí el poder de Dios para libertar ya llegó aquí el poder de Dios que quiere cambiar tu corazón y hacerte feliz porque Jesucristo es el Señor es el Señor porque Jesucristo es el Señor es el Señor porque Jesucristo es el Señor es el Señor Gracias por ver el video.